Amigos de Fanáticos, estamos en la localidad de Amaichá o Amaicha, en la provincia de Tucumán y podríamos decir que en el patio trasero de esta localidad hay una belleza natural oculta que es absolutamente impensada y a eso vamos. Se ubican a sólo 6 kilómetros del centro de Amaicha del Valle y acceder al sendero de este corto trekking tiene un valor de 200 pesos. Bastante sedimentaria, interesante, una piedra más para la colección, no sé si está, voy a definir. Yo lo que te digo es que entre todas las piedras que agarraste en Catamarca y las que vas a agarrar en Tucumán, en el avión no te van a dejar pasar. No, no, claramente. No, y voy a salir en la tele. ¿Vas a salir en la tele? Claro. Y si, estás saliendo en la tele en este momento. Exactamente. Mirá, mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. Mientras que Emiliano se sigue sorprendiendo, mientras que seguimos caminando les cuento que estamos en la quebrada Los Amaichás, que Los Amaichás, si tratás de no llevarte puesto nada, justo acá, esta es la quebrada Los Amaichás, que les cuento que está quebrada, o mejor dicho, Los Amaichás, fue un pueblo originario que habitó en este territorio entre los años 400 después de Cristo y 1700 después de Cristo. Así que estuvieron muchos años, predominaron por supuesto, y vivieron en este lugar impresionante y con la importancia de tener, bueno ahí vemos, no se ve, pero ahí pasa agua del río al que estamos yendo, que como le decía, tiene algo muy encantador. ¿Es una especie de acequia? No, claro, no es una especie, sino es una acequia que le da, le brinda agua a toda la población de Amaichá. La cuestión es que es una caminata muy cortita, de unos 10 minutos, como mucho, y que se van a encontrar con bellezas espectaculares, ven sequía de este lado y ya van a encontrar, ya van a ver con lo que nos vamos a encontrar. ¡Gracias! Ya estamos adentro prácticamente, ya se puede escuchar, se pueden escuchar porque son más de una y si hay agua, y si hay mucho ruido de agua, ya saben por dónde viene la cuestión, nos vamos a meter en las sombras, porque justamente es una quebrada, una quebrada impresionante, que cuando vine por primera vez hace un par de años, quedé alucinado. Ahí está, nos metemos en la sombra, cruzamos, y ahí ya a lo lejos se puede ver la primera de las cascadas que tiene la quebrada, los Amaichás, las cosas de locos, mira que son estas paredes. ¡Gracias! 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 Llegamos, llegamos amigos de Fanaticos, miren lo qué es, una quebrada espectacular. espero que se escuche algo, yo creo que sí tenemos dos cascadas hermosas como pueden ver la vamos a seguir recorriendo vamos a ver si podemos mojarnos un poco así que espero que hayan disfrutado de este video cortito en Tucumán en Amaychá, un lugar precioso que tienen estas quebradas argentinas, seguid viendo fanáticos Gracias por ver el video Gracias por ver el video